de la asamblea de Antioquia. ...cuestionamientos hizo el presidente de la asamblea Santiago Martínez a lo que considera pocos avances en la institución universitaria digital de Antioquia. Pese a que la meta inicial de la institución universitaria digital de Antioquia era lograr 200 mil estudiantes, las recientes declaraciones entregadas por el rector ante los diputados generaron sospecha y disgusto, especialmente en el presidente de la asamblea. El señor rector dijo aquí en la asamblea que el año entrante tendríamos mil estudiantes, eso sería un fracaso total. Ante estas declaraciones, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, también expresó su sorpresa. Si el rector en esta asamblea dijo que la universidad digital se estaba haciendo para mil estudiantes, para eso no lo nombramos. Yo no puedo tener un rector en la universidad digital, cuyo pensamiento sea mil estudiantes, me da pena decirlo, está pensando en pequeño y no nos sirve. El mandatario de los antioqueños fue enfático en asegurar que de no obtener avances, pronto tomará medidas. O nos ponen las cosas claras, o que renuncie el rector y que renuncie todo el consejo directivo. Por último, advirtió que también el secretario de educación de Antioquia deberá entregar explicaciones acerca del último. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!